Dique Ballester, es casi simbólico esta apertura de compuertas, ¿no? Porque implica esto, justamente, impulsar el motor productivo de todo el valle, la esperanza de que ya cambia de temporada, cambiamos de estación. Claro, que el agua llegue a tantas hectáreas de tierra que luego generarán producción, mano de obra, ingresos. Desde el consorcio de Riego Roca dieron a conocer que el 23 de agosto va a llegar aquí, esta va a ser la fecha, en Tampa Grande. La fecha, ¿no es cierto? En cubrir toda la extensión de los kilómetros que tiene el canal. En Valle Azul, que es lo último casi, ¿no? El 30 de agosto. Hacía muchos años que no iban autoridades, al menos cuatro. Bueno, la presencia de la gobernadora Arabella Carreras hoy le dio quizás mayor importancia, ¿no? A este acto de apertura. Estuvimos allí. Muy contentos de que se haya podido, digamos, tener otro año con agua, que esto es lo que le da la vida a todo el valle. Podemos curar, podemos podar, pero sin esto el valle no existiría. Y viendo la obra que siempre venimos, no muy seguido, pero la venimos viendo, y siempre nos sorprende qué obra se hizo en qué año, ¿no? Una vez más, nuestro gobierno provincial demuestra que, por sobre todas las cosas, va a proteger la producción, va a acompañar a nuestros productores, y obviamente los recursos de los cuales todos vivimos, y así ha sido históricamente. Más de 8.000 productores que generan trabajo, que dan también el producto de la riqueza de la tierra y también del agua, ¿no es cierto?, que son los componentes fundamentales para poder tener la principal producción que tenemos en la provincia y el principal sistema de riego que tenemos en la provincia y uno de los más importantes de la Argentina. Y hoy estamos también planteando nuevos desafíos, los nuevos desafíos que nos impone la naturaleza, los nuevos desafíos que, como bien saben, este año estamos con una situación difícil, una situación de pocos derrames que vamos a tener en los distintos cauces y puntualmente en este, y con el desafío también de tener que abastecer el principal sistema de riego que tiene la provincia. Así que estamos en una situación importante, tenemos que tener en cuenta que a pesar de esta situación puntual que tenemos este año, esto nos impone a todos seguir trabajando y pensar y tener ingenio para poder resolver estas situaciones y poder garantizar el agua en esta temporada y sobre todo en las temporadas futuras, teniendo en cuenta que estas situaciones se pueden continuar. Muchísima es la inversión que hay que realizar por parte del Estado para ir adaptándonos al cambio climático. Lo que tenemos que observar es que este cambio se ha puesto más vertiginoso en los últimos años, más acelerado, entonces las obras que se planificaban con mayor extensión de tiempo hay que achicarlas en el tiempo. Lo que venimos trabajando desde el gobierno de Juntos Somos Río Negro, lo primero es planes directores de agua y planes directores de cloacas en las ciudades. Ustedes saben que el consumo humano es una prioridad en el uso del agua y en ese marco era importante con los planes directores ir mejorando las pérdidas de agua dentro de las ciudades, la distribución del agua, el bombeo, el rediseño de las ciudades a partir de su crecimiento. Otro aspecto fundamental es la enorme inversión que hacemos en materia de saneamiento porque estamos prácticamente en todas las ciudades trabajando con planes directores, con grandes obras, a la brevedad vamos a cortar el vuelco crudo en la localidad de Cipolletti, algo que va a ser fundamental para la sanidad de todo el río. Esto es un largo proceso, llevamos 10 años invirtiendo en este sentido y lo seguimos haciendo, pero ante la vertiginosidad del cambio climático también estamos trabajando hoy en un plan director de riego porque hemos comprendido que el riego tradicional hace que por allí no se optimice el uso del agua, hay que poner más tecnología, para eso habrá que trabajar en conjunto con los productores y buscar un financiamiento adecuado para rediseñar a futuro, en los próximos años, el riego en esta región entendiendo que hay muchos ejemplos en el mundo de buen uso del agua que garantizan que la producción se pueda hacer. Así que estos son los desafíos, hoy nos vamos a encontrar con los productores, nos vamos a encontrar con los consorcios de riego y vamos a abordar la problemática por lo menos con miras a los próximos años y a este año en particular.